Y ahora nos vamos a Alemania, se lo habíamos adelantado al comienzo de esta edición, bien por el equipo argentino de Copa Davis, ya tiene el primer punto, el desafío es de visitante ante Alemania, allí está el ganador de esta mañana, estamos hablando de Pico Mónaco derrotó a Pechner y le dio el primer punto de la serie a la República Argentina en la ciudad de Bamberg, Pico venció por un triple 6-3 al alemán y de esta manera puso la llave a favor del equipo capitaneado por Martín Haite, luego el turno del cordobés David Nalbandian enfrentará a Meier, el número 1 de Alemania, el ganador de la serie jugará ante Croacia o Japón, ahora hay que esperar claro el resultado del partido de Nalbandian y Meier, luego mañana sábado llegará el momento del doble y hay que ver si hay definición el día domingo con dos singles, lo concreto que el equipo argentino de Copa Davis ya tiene un punto a favor. ¡Gracias! ¡Gracias!